Elviz Contanos, ¿hace cuánto que estás dentro de la industria musical? Dentro de la industria musical estoy ya hace varios años y estamos hablando que posiblemente unos 24 años más o menos por ahí. ¿Y cuál es el género al que te dedicas? El género que yo me dedico, creo que es un género que es para todo público, o sea, es para toda gente, lo mismo hacemos reggaetón, hacemos cumbia, hacemos cuartetos, hacemos de todos los géneros para que todo el mundo baile, lo baile el niño, mamá, papá, nenén, abuelo, todo el mundo. ¿Cuándo te vas a presentar y en qué espacio? Me voy a presentar el día 26, voy a estar en la Sala Bristol en el Casino Central, ahí vamos a estar brindando una revista musical, Elviz Acosta y su Bambam, esto va a ser a las 23.30 de la noche, Sala Bristol 26 a las 23.30, vamos a establecer una pequeña revista musical, Elviz Acosta y su Bambam, muy bueno. Sos una artista internacional para nosotros y nos gustaría saber qué te trajo elegir Mar de Plata como ciudad. Bueno, artista, bueno sí, internacional, gracias también a esta Argentina, que hoy por hoy comparto ser un ciudadano más de acá desde la Argentina y la verdad que acá lo que me trajeron fueron muchas cosas lindas, o sea, fue un ajué, fue un cambio en mi vida. Yo en Cuba soy de un lugar donde hay mar también y eso es importante. Yo viví en La Plata, no en La Félix y ahora vivo en La Félix, así que para mí es espectacular, o sea, estar acá, pertenecer, ser un maplatense más o un argentino más, me voy un poco más allá, me extiendo. En tu show próximamente a realizarse, ¿tienen de parada alguna sorpresa? ¿Algún otro artista te va a estar acompañando? Esta presentación va a ser una velada muy linda, donde bueno, como bien dije, vamos a tener muchos distintos tipos de género, pero no voy a estar yo solo y con la banda atrás, es con banda en vivo. Por último, Elviz, para aquellos interesados en ir a verte, ¿dónde pueden acceder por las entradas? Para aquellos interesados en ir a verme es muy fácil, pueden acceder a las entradas en el casino, allí en la boletería, a partir de las 18 horas van a estar con toda la venta de las entradas, también van a haber personas que van a estar repartiendo folletos, que ya están repartiendo folletos ya en la peatonal San Martín y en el casino central, frente al casino central. Y también, si me llaman a Guarzá, pueden conseguir un 2x1, porque es así. ¿Te gustaría hacer algún llamado a la audiencia? Claro que me gusta hacer algún llamado y dejarles también un fragmentico de un tema, que esto va a ser una bomba, mi gente. Cuando escuchen, eres tú, no soy yo, tú eres la tóxica, tú eres la tóxica, acompáñame a ser feliz una noche con Elvizacosta y Subambán, y no te vas a arrepentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!